¿Qué tal jugones? Hoy he podido acercarme a las oficinas de Badlands Games y estoy aquí con Bea que va a comentarnos un poquito más detalles sobre Oya, que es una consola bastante interesante y que no se ha hablado mucho de ella. ¿Qué es exactamente Oya? Pues bueno, Oya es una consola portátil, digamos que tiene varias facetas, por lo menos es consola portátil, porque es necesaria para jugar al juego, pero también tiene una faceta de media center, que bueno, pues tiene aplicaciones y tiene muchas otras funciones aparte de las que ya todos funcionan como consola para jugar. Yo creo que hoy me interesa bastante sobre las ROMs, sobre poder meter juegos, porque tiene emuladores. Sí, en el propio market de Oya viene emuladores prácticamente de todas las consolas que ha habido. Yo sé para mí mismo, yo creo que está la Play 1, la NES, la Super NES, la 64 también, que me parece, no sé si hay alguna Game Boy incluso. Bueno, y luego lo que son los propios juegos de la consola, son todos de Android. Sí, el sistema operativo de la consola está basado en Android. Y lo que pasa es que su market, digamos, su tienda de juego no es el mismo que el de una tablet de Android o de un teléfono. Tiene su mercado propio y todos los juegos están utilizados para Oya. Hay incluso algunos que son exclusivos, que los empresarios están aquí y están exclusivos. Claro, aquí está basado en Android, sistema operativo abierto y es lo que permite a los desarrolladores poder desarrollar sus juegos y subirlos a la red de Oya, que es que no hay posiciones de todo el mundo. Genial. O sea, que tenemos los propios juegos de estos tipos de Oya, que se verán, supongo, mejor aún, y los que son un poco a lo mejor que hemos visto en una tarde. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy jugando al Play 1 contra Zondis 2. O sea, ese también lo puedo encontrar y jugarlo en una tele. Pues, ahora mismo, no sé si es el concepto de testa, yo sí sé que hay algunos que están, aunque son como un hecho, sí. Hay algunos que yo, incluso también, en iPhone, que tengo iPhonecita, también sé que hay algunos que sí que están aquí, están en Android, están en la tienda de Apple, pero están optimizados para los controles de mando de Oya y todo. Y luego hay otro, pero el catálogo, de todas maneras, se va ampliando, todavía no hace más que subir. Y hay juegos que han estado en otras plataformas, como el Final Fantasy 3, que están aquí, el Final Fantasy 2000, si no está, no dejan de quedarse de aquí a un tiempo. La historia es que quien lo ha desarrollado, lo optimice para Oya. Claro. Esa es la historia por la que, a lo mejor, si todavía no está, es por eso. Es por eso. Sí, o sea, que no es coger el juego de la tablet y está optimizado para que el gráfico tal, sobre todo pensando en los controles, porque no es lo mismo en la tablet. No es lo mismo en la tablet, pero aquí tiene su mando con su propio controleta, pero lo tienen que optimizar para que funcione bien y no sé qué traza ni ya. Sí, yo creo que es que lo prefiero bastante, porque en la tablet, lo que no me gusta es eso, que todo sea fácil. Yo creo que muchos estamos ya acostumbrados a tener un mando en las manos, sobre todo lo que llevan muchos años jugando. Y se me parece bastante el mando y toda la historia. Y bueno, para los que están un poco así muy pendientes, pues eso, de los gráficos, que si la nueva generación, que si me compro la Play 4 o la Xbox One o tal. ¿Qué les dirías, a lo mejor, para que se animasen a comprar esta consola? Hombre, creo que, aunque sea la misma la consola, no está, o sea, es otra historia, es otra historia. El juego no está bien, por así decirlo, no es, no puede decir que me compro una Play 4 o una Xbox One o una Oya. ¿Y para complementar, a lo mejor? Sí, para complementar. Incluso yo, por ejemplo, que no soy especialmente jugo metal, la tengo en casa y he saco partidos de juegos que me parecen muy entretenidos. Y luego tiene las funciones de media center, de que puedes conectarle un USB y puedes ver tus vídeos, tus películas, o algo. Entonces, es otra historia, incluso si la puedes concebir un poco como consola de viaje. Es decir, si te has visto el tamaño que tiene, súper pequeñita, no pesa nada y te cargas un MFC. Y no te hace falta internet, porque internet te hace falta para, pues, para tú mirar el catálogo de juegos y descargar una vez que lo tienes instalado en la consola, no te hace falta internet para nada. Entonces, te la puedes llevar a una casa rural, a un campamento, o que tengas una tele con HDMI, ya tienes instalada consola, sin embargo, a lo mejor que hagas una sola más grande, llevarla de viaje es un tractor. Exacto. Entonces, bueno, yo creo que es más complemento que competencia, es un de la gana, ¿no? Claro. Y, bueno, también mucho el rollo retro, ¿no? Supongo, pues, mucha gente busca eso, son valores y buscar lo que decías antes del tema de los gráficos y tal. Yo no creo que aquí tenga tanta importancia que tengan. Ahora sí, echamos un vistazo al cojo que tienen los gráficos que están bastante bien, y luego hay otros que los veis y parece que están hechos con el pay mismo de Ubito, ¿sabes? Pero que al final no creo que eso sea lo que gustaba. Claro, aquí hay muchos juegos. El tema de los emuladores, para todos los que la gente que tiene ya un pasado de rubón ahí de muchos años y de muchas consolas, lo agradecen porque rescatar juegos que han jugado hace muchos años y les gusta. Y luego, aparte, hay juegos que se hacen nuevos, son de desarrollo nuevo, pero tienen el rollo y tal, y tal, geográfico, así, retro, y también hay mucha gente así, nozágica, que le gusta. Claro. Y, bueno, quizás, no sé si es un uso que a lo mejor no lo tenéis planteado, ¿no? Pero habéis intentado buscar también un poco, complacer al público infantil, o sea, hay que decir, muchos que tenemos, ya nos acercamos a la treintena, o a lo mejor amigos que tienen un poco más mayores, que tienen treinta y pico y empiezan a tener crios, a lo mejor no se plantea realmente comprarse una Playstation 4, porque ya no tienen apenas cinco, pero sí quieren algo más ligero para jugar con sus hijos, ves que Uy, ya puede estar ahí, o... Yo creo que tiene un catálogo tan amplio y que crece todos los días, no sé si ya sobrepasan los 700 juegos, o sea, una pasada, que hay juegos de todos los tipos, o sea, los hay ya más complicados, los hay chutes, que ya tienen que tener un bagaje, digamos, tú, en ese tipo de género, luego el juego es muy sencillito, que para un nene que le des el mando, sí que eso, quien la compre tiene que también saber tener claro lo que es Uy, claro, no es una consola que le metes un carcucho, un CD, un disco y tal, y ya, sino que te tienen que meter, descargarte los juegos, pero bueno, que es una cosa muy sencilla, y tú lo instalas al niño en los juegos que hay, y hay, de hecho, en la tienda de Uy, están los juegos catalogados también por nombre, ya, y por género, y a un género que, si no lo puedo más, es infantil, como tal, o sea, que sí, también está orientado al niño. Y bueno, el precio de la consola, entonces, el precio de la consola, además, son 99. Y viene a 100, sí, con un mando, ¿no? Y viene en la consola, con el cargador de corriente, digamos, el cable HDMI, viene incluido, y un mando. Y luego, aparte, tenemos los mandos sueltos aquí, porque como puedes sincronizar con la consola hasta cuatro mandos, de juegos que tienen hasta cuatro jugadores, los mandos se venden sueltos. Y la consola por el mando son 99,9 euros, que ahora mismo la promoción está, la primera remesa, digamos, tiene, incluye un, bueno, incluye, que lo dan en la tienda, un código, por valor de 10 euros, para cogear la tienda de hoyo, y luego el mando suelto, no sé si ronda los 35 euros, aproximadamente, ¿no? Para no aprovechar, sí, o sea, que yo lo que le presta, para todo lo que ofrece, la verdad, sí. Y luego, lo que son los juegos y todo eso, más o menos el precio aproximado, pues ya. Pues mira, aquí si lo, si le echo un metazo, lo hago de precio, yo el más alto que he visto, es 13,99, o 14,99, por ahí. Esos son los más caros. Lo que yo recuerde ahora mismo que haya visto, no sé si habrá algún turquitín más caro, pero vamos, y luego hay muchos que son gratis. ¿Y cuánto puede durar un juego, el juego de 14 euros, más o menos, que a lo mejor, pues... Depende la del juego, por ejemplo, está el Final Fantasy III, que creo que su precio ronda ese, que la duración que tenga, bueno, lo que ha jugado, claro. Entonces, es juego completo. Te lo pones y lo juegas en la tele. O el Tower Hall, este que va a salir, no sé si se ha salido ya para PS4, también. Va a salir también. Entonces, bueno, está aquí, está aquí, lo puedes probar gratis, y si te gusta, también son 14 euros para que lo que vaya, o así. Entonces, pues en la duración, yo me imagino que debe quedar el juego. O sea, que también tenéis demos, ¿no?, para probar juegos. Sí, vamos, inicialmente, en el catálogo de Ollar, todos los juegos los puedes probar gratis. Todos los puedes descargar, y tienen una demo, hay algunos que son... Una demo que acaba y ya no te deja seguirla, o luego hay otros que tienen parte del contenido gratis, y ya, tienen otros contenidos de pago dentro del juego. Recientemente sí que hemos visto que ya hay algunos que no te dejan probar todo gratis. Pero eso es una novedad desde la última actualización, me imagino, no sé, pero desde siempre, y yo creo que la mayoría, tienen su demo gratis para que tú, antes de pagar, si quieres pagar los que sean de pago, los pagos, pero no. Y luego también has dicho que había juegos gratuitos. Sí, ahora que se me ven a la mente, por ejemplo, está el malete de la astilla, que habrá mucha gente que lo conozca, y tal, y es gratis íntegramente. No te venden mucho, o sea, que los descargas y utilizarlas íntegramente, o sea, que nada más comprarla nosotros ya tenemos asegurados varios juegos. Pasa que claro, ya te digo, la lista es tan grande que como para saber cuántos hay gratis, claro, para conocerte a las íntegramente, no, muchas horas navegando en la tienda, pero sí que son íntegramente. Muy bien, pues muchas gracias, vamos a jugar un poquito y luego os comento sensaciones. Vale.